Arbitro especial de invitado, Jeff Carrington, tras estar siendo entrevistado. Damas y caballeros, permítanme presentarles a los Street Profits. Ahora, los indiscutables campeones en pareja, de WWE, los uso. Y el árbitro invitado especial en SummerSlam, el miembro del Salón de la Fama, WJ, Jeff Jarrett. Hay como más gente en la entrevista. Ahora, caballeros, uso Street Profits, se van a enfrentar mano a mano esta noche en relevos australianos, pero el sábado en SummerSlam estarán compitiendo por los títulos indiscutibles en pareja de WWE. Caballeros, mi primera pregunta... ¡Párala, párala, párala, párala! ¡Frénala! Mira, que esta noche le vamos a dar a los usos un adelanto de lo que va a pasar el sábado en SummerSlam. ¡Vamos allá! ¡Oh, sí, te vamos a aplastar en SummerSlam, así como lo hicimos en Money in the Bank! ¡Así es, señor! No, tú no aplastaste a nadie. No, 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 nadie va a poder hacer eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, tranquilízate, tranquilízate! Oye, mandó a callar a ambos equipos. Ahora, cualquiera que se salga de la raya esta noche y se pase de la raya, yo lo voy a recordar en SummerSlam, así que esta noche, mantengan la paz. Yo tengo que investigar un poco más de la relación de Jeff Jarrett con la familia E.E.E. de los Usos. No vaya a ser que esté ahí a propósito para fastidiarlos. Mira, los U.P.U.P.S. quieren el humo. Ustedes son los dos y nosotros somos los U. ¡Ay, ay, ay! Por lo menos vino sin guitarra. Regañados como niños de escuela. Esto parece una película silente.